¡Hola SuperRoyos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy estoy muy, muy, pero muy emocionado porque finalmente, después de siglos, después de nueve años bueno, son ocho, pero el siguiente año van a ser nueve, así que después de nueve años, va a salir una secuela que he esperado por años ¿Play Mobile 2? No, es que a ver, a ver, a ver, vamos a analizar Primero tuvimos Cars, luego tuvimos Mario y recientemente Five Nights at Freddy's ¿Ahora qué sigue? Sí No, es que, a ver, quiero quedar claro que esta película, perdónenme pero me tiene más emocionado que la mismísima película de Five Nights at Freddy's Perdón, discúlpeme, discúlpeme, pues es que, no, es que, es que no, o sea o sea, no, no digo que, no digo que no me gusta Five Nights at Freddy's no, al contrario, obviamente fue la segunda película que más esperé por todo el año a lo que me refiero yo es que Intensamente 2 la esperé un 10% o 20% más que Five Nights at Freddy's, no, no, 10%, dejemos de 10% entonces, entonces, ya no he querido ver ni el póster, ni, bueno, la miniatura, pues ya la vi, ¿no? porque ya no, ya no quise aguantar lo he esperado por 9 años No vi el tráiler, por fin, voy a hacer una video reacción porque los tres ya mencionados eran, pues, un momento de entre hermanos, de que tenemos que, pues, verlos así, en plan, sin cámaras ni nada bueno, o sea, sí las grabamos, pero, pues, es muy personal, entonces, nunca los voy a subir pero, en este caso, a mi marito le gusta Intensamente, pero no es una película que espera mucho disculpen, entró mi perrita, ahora sí o sea, a mi hermanito sí le gusta Intensamente, lo que sucede es que no es una secuela que mi hermanito espera como las tres ya mencionadas entonces, bueno, si se preguntan por qué traigo el, el acá del Cars un torero pues es para que luego no me digan, ah, te emociona más esto que Cars no, 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 nada, Cars siempre va a ser mi favorita de todos los tiempos Intensamente, nada más es mi, mi tercera favorita de todo Pixar así que, dejemos ya de hacerle la intro, así que, vamos a ver el trailer bueno, antes de empezar, aquí tengo a mis dos primeros, pues, cosas de Intensamente por ejemplo, esta alegría, que ya la han visto a la aventura de los peluches y, pues, claro, pues, ok, ¿por qué quise un personaje femenino? pues, porque, pues, lo vi, la vi en Walmart y, obviamente, pues, como me encantó el personaje fue mi favorita, pues, dije, pues, pues, lo quiero, ¿no? y, pues, ya, aquí está, está mi viejito, la verdad este peluche ya tiene ocho años, así que, hacía, hacía sonidos, o sea, en plan o sea, tuve un mejor día, pues, a eso, a eso traducí entonces, y aquí tenemos, pues, el vaso que siempre, bueno, no la mayoría de veces lo uso en la hora de la comida que es Temor, mi segundo personaje favorito de Intensamente la verdad es que sí me agüité, porque dije, no puede ser ya no va a estar la secuela, o sea, ¿cómo es posible? ¿por qué los van a quitar? van a quitar a Temor a Desagrado pero no, desde que vi la miniatura me di cuenta que sí van a aparecer o, bueno, ¿quién sabe? tal vez aparezcan cinco minutos y ya en toda la película ya no están se me hace una ridiculez, perdón se me hace una ridiculez de que no estén ya los personajes porque las voces ya no quieren, o sea, o sea, ya está raro no, de hecho, ya entiendo por qué las voces no quieren estar pero, igual, se me hace una falta de respeto o sea, lo que te admiro, va a ser una falta de respeto este es el primer tráiler que, o bueno, el primer video que reacciono con esta emoción que traigo ahorita, no como Megalodon que fue, ah, qué padre, otra película no, esta sí me emociona bastante, así que ahí va, Disney y Latino no, ah, ya vino en el Rock Elite no, no, ya, 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 ya Gerardo, concéntrate en lo que estás buscando ay, Dios mío ay, Dios mío, ya me estoy emocionando ay, Dios mío a ver, a ver, quiero quedar claro porque el de la miniatura por cero segundos me hizo recordar a este de Digital Circus uno que es como temor, pero no sé, no sé, no sé la verdad, si lo ven aquí, no se parece en nada pero por cero segundos que vi en un estado de una amiga me hizo recordar eso, a ese personaje ahora, ahorita que lo estoy volviendo a ver me recuerda a Rayman qué onda bueno, ya, ya, vamos a ver ay, no, ya vi, ya vi, ya vi algo ya vi algo, aquí, aquí, ya vi algo no, no, aquí, aquí, ya vi algo ya vi algo tranquilo, hombre, tranquilo tranquilo, tranquilo ay, cálmate perdón, disculpen disculpen, perdón, es que ay, es que es otra cosa o sea, o sea Cars me gusta más obviamente Cars me va a gustar por siempre muchísimo más pero es que, a ver Cars ha tenido serie ha tenido cortos cada año bueno, no, no cada año pero sí espérense, mi corazón no, no puedo respirar bien aguante no vean esto ¿qué voy a hacer? no sé ay, Dios bueno, vamos a regresarle un poco ya, perdón, perdón es que me estoy es la emoción perdón, perdón ok aquí vamos vamos a reaccionar a una de las películas que más he esperado por sí aquí aquí va ok, Alegría tiene el peinado desvelado ah, referencias, referencias ok una no, no espérense Alegría tiene que estar aquí venga es que toma mi vaso de temor aguante ya sé que la mayoría de videos me sirvo Chocomil o Coca-Cola o lo que sea pero como voy a estar sudando de emoción pues, si es que eso se puede voy a tomar agua ya, cómete la maldita naranja ya, ya Gerardo ya, ya ya, Gerardo ya a la cuenta de tres perdón, perdón esto, esto con ninguna otra película le he hecho con las tres que he mencionado no le he hecho se me hace raro que aquí en este momento me esté tardando en ponerle play a la cuenta de tres le voy a poner play a este a este pedazo de trailer que estoy a punto de ver vale hey ay, los personajes que se ven actualizados se ven, se ven bien primero lo tiene que ser grabado en la cabeza no entiendo a la cu... tristazo te lo estás despeinado a la cuenta de tres le voy a... ah, no, ya una una dos tres ya espere, la cali... ¿usan pijama? ¿usan pijama? pero, ok eso es nuevo vale eso es nuevo no puede ver mi corazón la emoción me duele no, no, no no me duele me emociona es como de esos de vale cada maldito segundo vale entonces, ahí va a la cuenta de tres cállate y púchale play dos uno ya ay, de amor ah, es la intro no no, pues ya me espere ay, la primera película no no, mi mano se está durmiendo no no, aguanta manita aguanta aguanta ok, son escenas de la primera película está bonita el recuerdo vamos a hacer oh, mira eso no 100 años no, pues el siguiente va a ser 101 el 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 de la pubertad el de la pubertad ¿quién habló? ay no 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 ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué está pasando? ¿vienes con ustedes? tristeza no tengo está pasando te ¿qué haces? no ¿qué hace? listo ya está equipada ¿equipada? ¿qué? ah, pensé que se está yendo ¿quién puso la consola naranja? ¿me veo naranja? yo no la toqué el naranja no es mi color yo no fui ¡ah! 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 ansiedad ¿dónde pongo mis cosas? ansiedad nueva emoción ¡wow! ay no perdón queríamos causar una buena primera impresión queríamos ¿quién es? parece un personaje de Monster Inc ¡hala! ya ya no, no, no ya acabó ya acabó ya acabó o sea eso fue todo no nos enseñaron a las tres emociones nuevas y por lo que se ve sí temor y desagrado van a regresar ¡pero Dios mío! por fin por fin no, no no, no, no después de tantos años ay no no, no no, esperen a ver se me hace increíble que después de Bad Pig salga el tráiler o sea el mismo día que terminé de hacer Bad Pig se haya subido el tráiler ahora vamos a ver el póster vamos a ver el póster ok las nuevas emociones la nueva foto de perfil de Intensamente vale yo yo aquí hasta le dejo el video que se me hizo muy largo de grabar así que espero que les haya encantado este tráiler que valió la pena verlo y pues nada pues que se suscriban ¿no? y que no sé adiós suscríbanse 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 suscríbanse